¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese Malios el que se aventó la de...? Ay, chingón, ¿por qué no marca aquí que estoy hablando? A ver. Ahí debería estar. Violaron el cadáver de Evita Perón. ¿Qué estás viendo? ¿Qué noticias de Roman Lander? Alguien sí lo logró en Argentina, güey. Chale. Chale, güey. ¿Alguien dio el viaje a Argentina y no fue en vano? Chale, güey. ¿Lertz? Eh, qué bueno. ¿Qué figuras? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya, güey, su pinche madre. Valle del Mar, jalo, güey. Valle del Mar. Ah, Valle del Mar, ok. Cierro. ¿Ah, Valle del Mar? ¿Y en los, y en los, y en los...? ¿Cómo se llama? En los... Están madres... Las cuevitas estas del subterráneo, güey. ¿Dónde era, güey? ¿Cuál es cue... Ah, ya, ya, vale ver. ¿Qué nos pasábamos? Que era aquí, güey. ¿Nunca vamos, no, a eso, madre? Ah... Pero, pues, a mí me lo habría ido. Pero, pues, era de luz, güey. Ahí sí, ya, la neta... Hay carro, todo. Una sola vez. ¿Pues con nosotros, güey? Sí, güey. A eso, güey, la única vez que he entrado, güey. Jamás. Déjate, y nunca cerro para hacer rumbo como para que el circo no me obligue, pues. No me es raro acá. No, pero está en chilo, porque hay carro ahí, pues. No. Sí, un rápido tuñado, ¿no, Fresón? Sí, man. ¿No vino nadie? ¿No vino nadie? Sí, arriba, arriba, arriba. Nadie. Allá va, güey. Más para adelante. Aquí arriba, aquí arriba, adelante. Ah, abajo de mí. Sí. Me acabo de entrar de las pinches armas, güey. No mames, güey. Pensé que eran armas aquellas, güey. Aquí anda arriba, al lado de mí, güey. Sí. ¿Ves qué lado? Pues nada, hola, güey. El careco, güey. Toma, mi compadre. Y debe entrarse el agacho, el bastón, pues. Y me va a morir. Uy, casi me muero, güey. Putazote, santo putazote, güey. ¿Tú quebraste la ventana, pues, a mí? Sí, mon. Sí, sí, ya me crucé la calle, güey. El plomo al vato, güey. Su lujuria por matarlo. El novio que yo había caído junto con él. En el otro techo. Alá, güey. Alá, alá. Al arco, se puso ahí. Así hizo. Toma, alá. Es que el vato, el vato me venía viendo a mí, yo creo, güey. Sí. Sí. Ya más cantándola. Aquí hay carro, gato. Se lo dejo marcado. Ok. ¿Qué tan lejos está la zona? ¿Estamos en la zona, güey? Sí. Ah, sí, güey. Sí, estamos dentro. Le dijeron a aquel vato. Yo no sé nada, por cierto, güey. Apenas me debías poner a... ...papear. ¿Qué eso fuiste? ¿Qué no, caracol? Lo estaba preparando en la comida. Está recalentado. Tiene eficiencia. Ahora partí ahí los chamacos que ya se van a comer cada quien. Y fíjate que tanto que se... ...sandwiches, le antojo, güey. Yo también con un chingo de aguacate, güey. Yo empecé a tirar cagada, güey. Pero ya vi que... No, los niños primero. Ah, no, los niños, pues ya. Yo me agarré un pichón. Sí, sí, sí. Un chingo de aguacate. Le amas antojo de eso, güey. Qué loco, ¿no, güey? Sí. Normalmente estaría... ...no. ...a la chica, no quieres la madre. Pero hoy no. ...a la chica de ese, ¿o no sale aquí, güey? Sí, güey. En todos los mapas sale. Ahí está tu SKS, güey. Marcada. Ah. Halo, halo, halo. Y pinche vueltón que vi, brinqué y nada de panada. Voy para allá, güey. Voy a ir por ahí hasta allá, fíjate. Siente que tengo tanta hambre que voy a dejar de lukear, ¿eh? Para qué. A la verga. Sí, 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 está, trae mucha hambre, güey. Sí, hijo, está ahí. Tiene mucha hambre, güey. No, mamá. Come, careco, no voy a hacer que te desmayes, güey. Sí, sí. Está ahí está. Están en el piso, creo. Sí, sí. Yo sigo con ganas como de vomitar, güey. ¿Qué? Ah, tío. Sí comí, pero me quedé como con ganas de vomitar, güey. Estoy un jodido. Pero, mira. Los chicharrones no hicieron falta Pichiverr SKS Así es Buena, muy buena Afuera 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 Un chingo de cosas Vamos a ver si en esta casita hay maquinitas ¿No has encontrado maquinitas, güey? No No he encontrado ni armas, güey Pelear No, tú sí estás jodido Traigo Traigo un SKS desde quien sabe qué pinche Desde que Pero, güey, ya, güey No he encontrado un arma de asalto decente, güey Desde que caíste, güey Sí, güey, nomás traigo el car Ya me encontré por fin un M4 Eh ¿Cuándo lleno? ¿Qué pedo? ¿Por qué traigo una pinche mochila de tres llena? ¿Quién tiró? ¿Quién fue? Yo, yo, güey Se la saben con el Sammy Cargas locas Cargas locas Humo, hay que soltarla Equipar No disponible Eh ¿Quierro? si no trago casi nada trago pinche mochilón que pedo iba a jugar con SMG pero pues no hay, ¿no? ¿lo vamos a ir o que transita? yo creo que sí va a ser raro esta madre como que no me de jackpot careco, que no me va a dejar de lutear careco ya tengo muy con mucha eficiencia en el luteo están muy dispersos, wey no me voy a dejar de la pinta, no me voy a dejar de la pinta pero rápido con una bocachonas o una pinche madres de cabo con una muchachona jajaja 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 ¿Dónde están Samiann? ¿Dónde fueron we? van derecho a monte nuevo ¡Gracias! Mira, nada me he encontrado yo, güey, tampoco. No mames. ¿Aquí miras, güey? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira dos, mira cuatro. No. Eh, no, ocupo una mira cuatro, güey, que es con la que me siento a gusto. Aquí hay arriba, güey, donde piso. Mira ocho, panchera, güey. Ahí está enfrente, güey, entrando por esa puerta. Está enfrentando por esa puerta. Izquierda, esa es la dos. Sí, 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 gracias. ¡Tien aburrido! ¿Qué hace, Rob? No hay que moverse. Montenuevo. Deja tú, güey, traigo un chingo de cosas y... ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Yo no. Y yo. Tú, güey. ¿Alguien disparó? Dispararse, war sniper. No, yo no disparé nada. Viper. Es el pinche gel, güey. ¿Para que te desaburras, güey? El gel, fue el gel, fue el gel, güey. En calor adentro. Trae un M24. Ha tirado yo a la verga, güey. Ya sé. ¿Tenemos vehículo? Come on. Sí. A ver. Aquí mira seis, este... Bueno. No, no, con la cuatro estoy bien. Bajo el puente. Con la cuatro estoy bien, güey. La neta. Aquí no sé por qué, chinga. No. Estoy bien, güey. Ya, ya, ya estoy hecho, güey. No sé por qué traigo mi pinche mochila de nivel 3 llena, güey. Si no traigo casi nada, güey. ¿El chaleco? Tengo que echar el eco. El chaleco se me la mete la capacidad, pues. Ajá. Sí, sí traigo chaleco nivel 2, güey. No sé a qué chaleco te refieres. Entonces no, pues. ¿Qué balas traes? Traigo 7, 6, 2 y 5, 6... 5, 5, 6. ¿Cuántas 7, 6 y 2 traes? Eso es. 200. No, se me mola. Se me puso un chingo de espacio, güey. Ahí está el pedo. Me estoy dopando, me estoy dopando. Qué verga. Ah, ya son todos. Pensé que faltaban los demás. Ahí voy, ahí voy. Acuera. Un compensador, vale verga, pero pues bueno. Buah. Vamos a ver. Estarán esperando estos gatitos. No, bueno, vamos a ir por atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no jajajajaj me ha molido verga no a nadie we no no traigo una mira 3 en el pinche alguien tiene una mira mas grande quiere cambiar por una 3 por la 4 te dan batalla con esa madre we a ver yo traigo una 6 te la voy a dar a ver ahí esta mira te la cambio por la 3 viene un pack a no quedarla en a ver es un pack? no eso no es de pack espero no veo el avion donde esta no lo veo no lo veo no lo veo aca arriba es muy elevado es muy elevado ya 11.4 tambien no se que estos vatos se metieron we era de gente we era de gente si no si iba muy alto we lo agarran desde fuera de la zona ya vieron enfrente de amarillo si y para allá hay que ir we jaja en la zona de estos vatos we y we pasando la zona no esta afuera we estan aqui que no dice en amarillo hay que pasarla pues entonces y si nos venimos para aca we calo en el carro ya y el carro esta alla atras ah no lo veia aca aca no lo veias tampoco a la verga aca no que no dispara al pendejo de arriba we porque no hay balas que o lo ocupas que o lo ocupas que o lo ocupas que arriba de los cerros no hay nada de balas we ah ok ya se entende let's go si yo esta dentro alta del carro tira la granada we quel o Se cae afuera del carro Ahorita es un alastor, luego lo niegas y es un alastor Pero se cae en el carro Y usted no sabe nada No fue Tira esa pinche irana No fue, no fue Se lo peguen A la venta A la bestia Que fue eso A ver Que me va a perder la hiperazo a la verga Y eso que no iba a res No, hubo un muerto ahi Como nos paso a mi al Tu güero, el helking me lleva conmigo la moto Tu güero Ah, eso es que güero Ya hay raza, ya hay raza ahi arriba En el risco están, nos están viendo pa'ca eh Ni nos han visto Están tirando pa' otro lado, los bajos la verga A ver Una, dos Aquí hay unos vatos, no no no, aquí hay unos vatos a nuestra izquierda A nuestra izquierda Ah, y a la derecha también está un carrito Si pues, es que como que les tronaron el carro güey Están por aquí güey O por aquí por donde está el careco güey Ya me vi a verga, me dispararon güey Ya nos vieron Aquí están los vatos güey, aquí están los vatos, aquí están los vatos ох какой Ah Mórette a la verga No hay nada Yo esperaba que viene el otro Era Ahí está, ahí está Ya cayó Simón, Simón ¿Dónde están disparando? Los de arriba, los de 260 Espérate Vamos a curar Los ven a los de 160 Hasta arriba en el risco Sí, pero no los veo Ah, porque se caen de mujer porque les tiré No Ya los vi Donde está mi marca amarilla Ahí hay un vato Yo sí lo vi En medio de la roca Estos atos se están moviendo a la izquierda Cáele, cáele A esta nunca nos van a hacer nada Están muy lejos Se están callando ya Le llegó otro squad de hecho Lo arribaron Acá le pegué al otro vato Acá le pegué al otro vato Acá le pegué al otro vato Ya subieron, ya están Estos vatos están muy lejos Acá le pegué al otro vato Acá le pegué al otro vato Tiene gente ahí Si le diste Si le diste Si le diste Atrás ahí, careco Estoy escuchando balazos en seguida de ti No ¿Ves donde estoy? Si, estoy detrás de ti Vamos, están allá en el risco Aquí en estas casas ¿No había nadie? No ha salido nadie No es lo mismo que que no haya nadie Si, no Uh, van a matar a ese vato Que escucha un pinche vato que está tirando a este lado Ya ya se murió Los del risco ya se murieron eh Falta uno ya En el humo son los que le ganaron wey Si Digo que deberíamos entrar a la casita y hacerlo más a la izquierda wey Nomás están tirando de barba wey Vamos a ver si los ven Como purpura ahí arriba Los vemos weyron Ahí están amarillo Acá abajo vienen otros wey Allá, allá en aquella dirección va otro vato En el techo, en el techo de las casas wey Acá abajo, de la granja Tiro ¿En cuál? A ver que hay por acá wey Necesito drogas wey Voy a colocar este bar que hay una Allá hasta atrás está otro semi Allá hasta atrás está otro semi En doscientos wey Se tiró wey Se tiraron, están ahí en el almacén wey Estaban tirando a alguien que venía del boulevard Ya están aquí cerca Allá viene bien lejos corriendo un vato wey Está ahí en la máquina esa el tractor wey Está curando Ahí viene corriendo Dentro de la zona wey Tractor rojo Acá abajo hay gente wey Ahí está en el tractor wey Ahí está en el tractor wey Ahí le pego, le pegue al tractor ¡Careco! ¡Hay gente aquí! ¡Careco! ¡Cáele güero! ¡Venlo acá güero! Estaban subiendo, iban subiendo wey Estaban subiendo wey Por... Por amarillo, por amarillo Por ahí van subiendo unos Esa puta madre Es que estos vatos van a caer con toda la posición ahí o no? Se movieron hacia la izquierda del punto amarillo Por ahí andan wey, ahí viene Vale Ok Esto está extraerado Dale pegue wey Yo creo que deberíamos ir con estos vatos Todas estas negras Nos van a llegar aquí a la izquierda no gordo Tu... ¡Careco! Ya pues por eso estamos aquí para que no lleguen estos vatos wey En la granjita abajo pues sigue habiendo raza no Están adentro del almacén wey Me robé a uno no que ya le había pegado obviamente Y atrás no tenemos a nadie anderraza wey Que es legal Al rato no No wey Ya no... Vamos a la zona Si van a salir wey ya van a salir Ah este vato... Estamos dentro Este vato traía... Y hay que ir al árbol, hay que ir al árbol Hay el señorito traía chaleco wey Chaleco 3 traía el señorito wey Viene un carro por abajo también wey Por fuera de la zona viene Ahí tienen que salir estos vatos Estamos dentro de la zona Ahí les llegaron, mira Acaba el carro se volteó wey Tenemos círculo, tenemos círculo No sé dónde estamos wey Aquí abajo tengo gente wey Ahí están abajo Son todos los que llegaron a esos vatos Son todos los que llegaron a esos vatos Son todos los del carrito wey Ahí en la bardita wey Sí A la verga Me ubicó el vato wey Ahí lo bajé Buena, 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 buena Que buen hechón me dio wey Una bola wey, gracias Que buen hechón me dio raro A la izquierda Que todavía no Yo no he visto que bajaran aquí los vatos wey Sí, estos vatos no Tampoco wey De estar ahí en la piedra esa wey Enfrente Enfrente de la piedra, 140 Ahí están Te vete pa' acá wey Te está cazando ya wey Te está cazando wey Te está cazando wey Te está cazando wey Anda más o menos 140 Sí Están pegando otro tiro wey Sí, vamos acá a la orilla Ah, está un gueto derribado wey Cuatro segundos Lucha gel Ya, estos wey es los de la... De la piedra esa que está ahí arriba Que estaban wey Los de la granja van a salir wey Los de la granja van a salir Sí, pero tenemos gente acá arriba wey No podemos dejar que avancen por acá wey Es que estos vatos Nos van a ganar la línea wey Ah, bien Dale, pegue ahí va careco Le golpeé al vato que vi ahí Qué chingada madre Me disparó De afuera de la zona me disparó Me voy a tener pinche enemidor Aquí viene, aquí viene Aquí viene ya, aquí viene ya Está en el humo, está en el humo Está en el humo Está en el humo Se cayó el vato wey Uno de ellos, no sé si No, 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 no Ese es otro, ese es otro Ese es otro No Ese iba a caído, el otro no he visto que caiga wey Ni he visto que caiga wey Ahí está en marca amarilla En marca amarilla, en marca amarilla, en marca amarilla En marca amarilla Es el único que queda ese vato wey Ah, pues sobre Delia Un golpeado, un golpeado que no le he visto Ay No hice nada a la verga Pinche y pollo culero a la verga No hice nada a la verga Tarras wey Nomás pegue como dos golpes wey Yo creo que era pinche y balazo a la vez Pero o sea, lo menos que te digo Bueno, pollito Si Jejejejeje Oh, estas pichitas armas son las triunfadoras Vamos a las agarrar otra vez y ganamos Una muerte, vamos Todo el squat Fue táctico, pues Qué sasa Qué sasa Qué vergüenza, güey Sí, hijo Pues la neta no nos enfrentamos porque No se nos aparecieron los bajos, güey Si les disparamos a otra gente Pues sí Nomás que estoy lejos Cinco muertes, güey Pollito de cinco muertes Esos 39 puntotes fueron claves 77, 39